Salmo 93 El Señor reina, se vistió de magnificencia, se vistió el Señor de fortaleza, se ciñó, afirmó también el mundo que no se moverá. Firmes tu trono desde entonces, tú eres eternalmente. Alzaron los ríos, oh Señor, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Más que sonidos de muchas aguas, más que las fuertes ondas del mar, fuerte es el Señor en lo alto. Tus testimonios son muy firmes. Tu casa, oh Señor, tiene hermosa santidad para largos días. Gracias. 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 Gracias.